Todo sube, pero menos el sueldo. Siempre uno va a reclamar, como toda persona, estar viendo. Todo sube, todo, todos los días sube. Vos venís a comer una cosa hoy, mañana ya va a subir más. ¿Le hace acordar al 2001? Sí. Sí, mucho. Como estuvieramos entrando ahí en esa época. ¿Le afectó el tema del aumento de la energía, de la luz, del agua, del gas? Sí, sí, bastante. Ahora del gas han dicho que va a subir también, no sé cuánto será, vamos a pagar este mes. ¿Y qué hacemos con una jubilación de 7 mil pesos? ¿Qué hacemos? ¿Se llega a fin de mes? No, no se llega. ¿Qué hacemos? No sé. Pero hay que seguir adelante, no queda otra. Habrá que volver a trabajar de nuevo. ¿Qué le dieron? Sube de todo. Menos los sueldos. ¿Cómo? Menos los sueldos. Y sí, a cuenta gota, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces se dice la herencia. ¿Se llega a fin de mes? ¿Ah? ¿Se llega a fin de mes? Sí, gracias a Dios. Una barbaridad, un desastre, no tenemos control para nada. Y bueno, todo sube y nuestros bolsillos cada vez más delgados. ¿Se llega a fin de mes? Apenas, apenas, economizándose de todos lados. Algunos hablan de ahorro. Muy poco, me parece, muy poco. Sí, no se puede. Más cuando hay muchos chicos en casa. ¿Ya se acuerda a otra época de la Argentina? Bueno, sí, pero me parece que ahora estamos más. En este tiempo estamos mucho más. Algo inusual, que no se puede vivir de esta manera, así que, pero de todas maneras hay que aguantar el paso. ¿Qué va a ser? Lo único que lamento, digamos, sobre esto, digamos, es el gobierno que se ha olvidado de la sociedad. ¿Se llega a fin de mes? Bueno, no se llega. La verdad que no se llega. Pero, ¿qué va a ser? Una economía de guerra. Y lamento mucho, realmente. Como repetí recién, como decía recién, el gobierno se olvidó de la ciudadanía.